No lo disparé, pero... Edwin! Die Hard! Si! What? Die Hard, el juego de Die Hard. Ah, es que sonó como un eco. Que fue eso? Si, porque lo que pasó fue que estábamos este... estábamos aquí al lado, así de esto, y como hablé bien alto, pues sonó así. Y le creo que veo un No, pero qué es eso? No, pero qué es eso? Fui yo, fui yo, fui yo. ¿Qué es eso? Nooo! Hay una pompa aquí violeta. Un qué? Una chocó conmigo. Mira, un de esto para... ¿Vas a coger la pompa violeta o no, Antonio? No, no, no. Ah, pues da. Y la tormenta, otra vez, está aquí. Otra... otra mierda de... de... de pintura aquí. Me faltan dos. Creo que ya sé dónde está. Creo que la veo. A ver si la puedo cachar antes de irme. Ah, mirala allí. ¡Ajá! Ludo... Pirulo... Ah, mirá un cabrón le tiró, le tiró a un... Buda. Sí, le tiró a un puerco de ese lo mató. Vámonos de aquí. Que vienen por ahí. Vienen por ahí matando puerco. Mmm... Este... 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 Mira... Mira, este... Compré el juego ese de Nickelodeon. Yo tengo un make kit. Ah, yo... ¿Oíste? ¿Lo compraste? Sí. Yo si quieres yo guardo... Yo guardo... Yo guardo los make kits. Dale, dale. Es como smash así. Le faltan los... Sí, sí. ¿Qué personas hay ahí? Taponcho, Patrick... Tú puedes atacar con solo... Puedes atacar con solo dos botones, nada más. Eso es lo más asqueroso ahí. Te acuerdas el episodio de Patrick y Spongebob en... En... En lucha libre. Te acuerdas? Mmm... Este... Mira, hay unas caras ahí. ¿Cómo, güey? Tengo ya una... Una video de oro. ¡Oh, güey! Mmm... Ah, está bien. Yo... Vamos a hacer este. ¡Sala de cartón! ¿Ya es? Lo que hodiendo está lesión con cojones. Bueno... Ya llegue, pero... ¡CORRE! ¡Antes que venga la tormenta! ¡Buelpe, no! ¡Buelpe, no! Ya tengo una idea. Tengo una idea. La tostada esa que sale real. ¡Caji! Veinte, veinte. ven culo, ven la tormenta es a mover, yo no sé que tú haces ahí pero dale aquí no el de estos, el diamante ese la tormenta viene ahora no tengo buenas pistolas vamos a ver si por aquí ah y lo bueno en el simbio de este que puede hacer gliding así como si estuviera en Team Rumble pues está está Danny Phantom yo como que lo vi hablando de eso tienes una buena aquí, vente, mira 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 mira, mira yo lo que jodía leche ni que salir ahí mismo el cabrón va a un tista por aquí hay gente aquí where, where, where ok, donde está no hay nada ok yo creo que cogí la pintura Shelby, uh, uh mira como se llama set set what, eso es un cosa es una noz ah, esa eres tú I'm the ghost boo donde están como quiera tenemos aquí me fui para el loco no se fueron con un lado de un carro dejamos que se maten, dejamos que se maten a puñetas se me desactivó en el aire el que se maten, el que se maten el que se puya, el que se puya el que se puya, el que se puya ese cabrón, Richard este cabrón está muy cerca de aquí si, está realmente aquí está acá, está cambiando mira por dentro los carros oh, hablando de mira el carro, mira el carro, mira el carro, se fue el cabrón se bajó del carro se bajó del carro por ahí, dice está por aquí, yo creo muéralo allí, eso es eso es, eso es, eso es este es él ah, míralo ahí bendito papá se la acabó sin gasolina bendito papá se cayó, se cayó ah, mira, sí se cayó mira el otro cabrón disparando el de allá del lama, aquel allá arriba míralo arriba, míralo arriba el otro cabrón mira que cabrón, no lo toqué ni una y aquí, y aquí también wait a second what, oh shit ay, qué lagueo, buñeta, no, 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 no puede ser ahora ay, carajo este cabrón gracias wait, 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 wait f*** cuidado no, 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 no que malamal Mira que jodio marica Oh fuck, me jodí Voy para el piso hijeputa Te empujo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Déjame ver, chill Ay que jodio marica Me jodí, me encajé con los árboles Ay yo me jodí Yo no tengo vida También me jodí La chojala y se caiga ese cabrón Mira que cabrón Se quedó en 71 y no le baja la vida Ahí se la bajaron a fuerza Estúpido Estúpido Ah, te haré para atrás Te haré para atrás, te haré para atrás Ah Claro, sí Ok De Ipatra De Ipatra De Ipatra Ok Que es eso, item shop Que yo tengo aquí Ah, eso es La macarena La macarena Macarena Sí, que salió el baile Eso otra vez ahí No No pude comprar el esto Del cabrón Jaltándose de Conflay ¿Ah? Jejejeje Por fin saca tu baile Tú quieres conocer el batallo Jejeje Jejeje Coz there is no cock Like war's cock Jejeje I'm saying you're asshole Into shark Jejeje I'm saying you're who I'm saying you're as champion Hahaha Jejeje How bad How bad What a damn Jalt Ho Ese cabrón con la trompeta esa en el cuello, el saxofón en el cuello. ¿Qué? Ese cabrón. Esqueroso. Esquerosidad. Toca como todo un fumador. Ese cabrón. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Se desgrichó. Me va a ir motivando por la guitarra de aire esa. El pancake y el vacayo. Carajo. ¿Qué pasa? Que me acuerdo de algo. ¿Tú te acuerdas? Era aquí en este juego que yo decía que parecía como si fuera flusheando el toilet. Flusheando el toilet. El sonido que había por mi micrófono era algo así. Creo que sí. ¿Quién estaba en el baño? Sí, era cuando tenía el tablet ese. Sí. Tú, qué cojones. Yo pensaba que estabas hablando del toilet en el juego ahí. Tú, qué cojones. Adiós. ¿Qué pasó? Un puerto aquí está con el parque de estar al lado mío. El cabrón me va a joder todo el cabrón. Se los guayas de delante a atrás. Te imagino. No, 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 no. Estoy nervioso. Oye, ganamos un match. Este, después que ustedes se fueron, me quedé jugando con Noel y ganamos un match. Me cojones. Ya. Ya estábamos bien cerca ahí el cabrón. Adiós. Ah, f***ing lagueo. ¿Tú quieres conocer? ¿Tú quieres conocer? Ah, el del jaleo. El del jaleo. ¿Qué pasa? Ah. este bueno para donde para donde para el río el río el río el río el río el río porque guiando con la el carro de la tierra para decir el río el río el río el río el río el río hace tiempo jugó al pubic hace tiempo jugó al pubic ese juego ahora tiene que estar en las que vosotros lleno de hacker si estaba si estaba así aquella vez que jugamos imagínate ahora donde van ustedes porque hay gente aquí hay gente aquí just in case el teléfono yo vi dos aquí me en día no thanks aquí hay gente oíste ten cuidado aquí hay gente ok voy aquí tratando de coger un poco material me dan dos pistolas de las mismas que voy a hacer cogerle a las dos a quimbo como jack yes ok grambos ahí mmm oh wow wow que pasa que paso que paso que odio la armendra que pensé que este empezaron a disparar a él yo también ично ¿Quién quiere decir? ¿El primero que diga yo? Oh, fuck. Fuía, fuía, fuía. Thank you. Fue cabrón, el primero que diga yo y el único que estaba bien pegado era ella. Qué cojones. Qué cojones, tengo un rifle clear en las manos y no apareció más nada. Tiene que haber alrededor ahí. Por aquí tiene que haber golches por acá. Sí, yo estoy por aquí, aquí brincando a ver si encuentro. Mira, aquí hay uno verde. Oh, nice. Nice. That works. ¿Qué te pasó? Por poco te jode. Está volando por el club a ver si le salí. Y el... Peewee. Peewee. Eso no hace como si we. Peewee. ¿Cómo que hizo eso? Este loisaría y el... ¡Ah, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te estáis? Jajaja. Jajaja. Wede. Yo, el sí. Pero vea como se rió, es ya. Sí. Sí. Es el pein. e o ponte software launcher wow yo creo que están donde se me están disparando hay gente acá abajo hay gente acá abajo y están disparando yo creo que de acá arriba y me vieron wow me vieron oh oh los empujé para el carajo con el launcher estoy empujándolos para el carajo aquí cuidado cuidado no te preocupes que están cogiendo huevos ya los maté a los dos ok pues hay gente abajo ok déjame darle un shake porque así los vemos no sé donde carajo están hey 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 claro por poco los jodios wolf me joden eso sí ahí tuve que escapar mira el cabrón wolf mira que cabrón otra vez el que es puñetero wolf tuve que brincar otra vez e irme para el carajo porque me quería matar ahí y no me dejaba ir estoy todo jodido ya jej te cojo mmm Me hace falta un cabrón de esto Para recuperarme o algo Yo tengo un Tengo un desktop Mira el lama Por ahí voy Por ahí voy Que es que salí volando Mira me encontró un mezquillo aquí Me encontró otro aquí en el garaje Aquí hay una pump verde Si la necesitan ¿Un qué? Pump Ah Un pump verde Aquí hay un childe de los grandes Pero tiro para allá No, tiro para allá porque no tienen que venir Tiro zumba Pero tiro más cerca por lo menos ¿Por qué ya? ¿Qué coj*** quedó ahí? Ah, sí, estamos muy lejos Estamos lejos, debería agarrar ese carro Sí, se está moviendo Pero sí, estamos y moviendo Let's go Let's go Pero Did she use the car? Yeah Yeah Espera que hay una guagua Ah,lat, superv completa Jajaja Caramba Ay, yo No te lo hace Por favor Let's go Yo voy Jajaja Y Luis Kai, teBA Que no se le pega Te se le pega Jajaja Te está poniendo al bombo aquí esta feo undi Se le pega min Mira que miramos la... Llegué la tormenta para acá. Oh, ok. Vamos, chiquita. Bueno, creo que me encontré un chill de ahí. Ah, no, fue un halpón. Yo te... Mira, aquello es un chill, creo. Yo tengo... las pequeñas. Bueno, Antonio, agarrate la grande. Yo la cojo, yo la cojo. Bueno, yo la cojo y me monto. ¡Ah! Dale. Ah, no, está bien, coge. Pero coge. Pero coge la... ¡Coge, no! Dale, dale. Bien, 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 bien. Yo tengo otros dos mequis más ahí. Déjame botar el lonche el este porque... Esa canción suena como que bien porn. Bueno, suena como los juegos de Playstation 1. ¡Ey! ¡Ey! Los menús así de... ¡Ey! 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 Shifo, Shifo, bala. ¡Vado más sól! oh god estos putas no suelten no suelten muchas balas de de... oh espérate de chocón no, yo... 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 aquí necesita... de las peque... bueno... yo tengo las pequeñas ya... ya... ya coge... ah... ah... ay... ay... ninguna puta... ah... 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 ay... 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 ah... parate... donde esta... I'll get it... I'll... bueno... si tienes espacio... si tienes... si... me paro uno mas... eh... tome... ok... ya... I got it... ok... que pasa... yo me llevo las vendas... pa... por si acaso alguien... necesita... si... es un bello... ok... eh... jajajaj... ah... ay dios... ay dios... que pavera... ¿Qué es una pavera? ¿Qué es una pavera? Un pavo. Ay, mierda, me quiere tocar. Un pavo. Eso es el mismo de nosotros, diablo. Me acordé de eso ahora. Un pavo. Y eso nada más hay que decirle a esos ramos. Un pavo. 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 Oh, mi hija. Espera, espera, déjame verme. Uhhh, mierda. ¿Qué es eso? ¡Mira el cabrón! ¡Mira el cabrón! ¡Esto! ¡Mira el jodido maricón brincando ahí! ¡Coge huevos, pendejo! ¡F***! ¡F***! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, pero me hace falta esto! ¡Mmm! Sorry, I got it. Necesitaba porque... Ok, yo agarro esta. Ok. Jajaja. Cogí los... 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 ¡Ah, sí! Están bastante buenos los pendejas de esas. ¡Ay, ay, ay! Y aquí hay fireflies. A toco... Yo tengo... ¡Ah, no! Sí tengo fireflies. Yo tengo, yo tengo. Afuera la tormenta todavía. Oye... Maldita sea, yo cogí el cabrón mesquil. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo cogió? Hay alguien por aquí. Creo que por aquí. El cabrón... le di a coger el mesquil, el cabrón no lo cogió. Con... Yo lo voy... yo lo voy a dejar que pegue en solo. Y a puñetas están pa' allá. Sí, están pa' allá. No, no. No tengo madera. Jajaja. A ver, a ver, a ver. Jajaja. 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 Estoy casi ahí. Estoy casi ya, mi mujer. Mira, aquí hay una cajita aquí de bala... Ah, no. No, no, no. Para domen. De... de mercen y voy, voy, voy. Jajaja. 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 Qué cojones, la transacción de madera entre ustedes dos ahí. Sí. Mmm. Mmm. Se revivieron a uno. Se revivieron a uno, sí. Eh... Cabrón, pero júrate el último cabrón 100, el último por ciento. Saldó como tres segundos en subir el 1 por ciento que faltaba. Jajaja. ¿Dónde carajo hay un odio reburban aquí, fail? Aquí no hay. Bueno, es que no se ven. Sí. Mmm. 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 Yo voy a campearlo, voy a campearlo. Jejeje. Yo necesito... Too close. Shields. Shields. Vamos a Camperales. El que aprendió aquel. Adióntico. ¿Dónde está usted? Ok. 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 ¿Qué fue eso? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, diablo? Para allá, para allá. Aquí, mira, con oro. Espérate, espérate. Déjame meterme un par de vendas ahí, que no voy a hacer que venga el puerco ese. En el último, en el último opción. Ahí. ¡Eh, apuñeta! Tiene la de esto el cabrón. Cock丁,ison. Este es el otro town Fuck. Grabbe хоть el too ¿Quéئas? Espérate. Espérate. Voy a tirarlo, avzur, avzur. creo, míralo allí, míralo allí esta mierda coje huevos queda uno, queda uno queda uno, queda uno acuérate está detrás, está detrás está bien, por qué no mami está ahí, está ahí está ahí, está ahí qué puto, no tengo un chile este ay puto wait cuando pueda por ahí viene por ahí viene oh mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí mira aquí eso es puñeta roja jejeje llena el caballo jajajajajajajaj jajajajajajajajajajaja ¡Vengo ahora! ¡Ah, pero le damos Return to Lobby! Sí, le damos Return to Lobby. Ok, Return to Lobby, ok. Vamos a ver cuánto, cuánto... Ah, no, lo que tengo son.